¿Recibiste tú algún tipo de presión externa? ¿Esto estaba establecido previamente en tu contrato? Alianza es historia porque los futbolistas le dieron una historia. ¿Qué hubieras hecho si Ricardo agarraba la U? ¿Te sientes satisfecho con lo que le has aportado al club? El hincha paga una entrada y quiere ver a su equipo, lo quiere ver ganar, lo quiere ver competir, lo quiere ver correr. Bueno, le interesa, así, ¿qué hace? Mi franel, la pez Coyotin nueva, mira. ¿Qué inside? ¿Puedo franerear a todo el mundo? El presupuesto es chico, pero el corazón es grande. ¿Estoy iluminado? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera de Lista, en esta pantalla, la de... No, 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 ya no había. ¿Ya no había esa pantalla? No. ¿En esta otra pantalla? En esta otra pantalla. Magik, ¿qué tal? Coyote, nueva temporada, 2000. ¿Ya te extrañaba ya? 24, llena de ceja, renovado, flaco, lindo. Nada vez más guapo Coyote. Y he traído mi franela, porque ya tú sabes que hay que hacerle caso a los fans. Así que he traído mi franela y estamos yendo a grabar el primer capítulo del año en nuestro canal, Tomo Mágico, Fuera de Lista. Vamos a hacer varias cosas, entre ellas este formato, que se llama No Periodista. Tu primer invitado, Néstor Bozzi. ¿Estamos? Bueno. Profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿trajiste las cartas? Las traje para el final. Ah, bueno. Es complicado siempre hacerle una nota a alguien con quien uno tiene una relación, con quien hay cierta confianza, porque es inevitable, pues, las risas, un poco de confianza, pero hay cosas muy importantes que hoy sí te quiero preguntar. No hay problema. De todas maneras, vamos a tener un momento de extendido y de relajo, como siempre. La primera, y que es la más importante para mí, se la pregunté a Ricardo también hace unos días, es, ¿no necesitan un mago en el comando técnico allá? Digo, motivación, shows en la cena. Estamos pensando. Ah, porque en algún momento tuvieron un coach, por ejemplo, ontológico, y a mí me parece que un mago puede ser algo que calce. Perfecto. Tómalo en cuenta. Lo vamos a tomar en cuenta. De repente te animas y yo no tengo ningún problema en mudarme para ello. Profe, para los hinchas de Alianza, como yo, yo siempre lo he dicho abiertamente, nos genera un poco de, vamos a decir, un poco de pena, un poco de cólera a algunos, que hayas llegado, hayas logrado hacer varias cosas que ya nos vas a contar y ahora te tengas que ir. ¿Esto estaba establecido previamente en tu contrato? Sí, justamente cuando, la primera reunión que yo tuve con José Sabogal, donde me propone, lo primero que le dije en claro es, miren que yo pertenezco al comando técnico de Ricardo Gareca y mi idea es continuar con Ricardo Gareca. Y por eso también se genera este rol de asesoramiento, porque es un rol prácticamente nuevo dentro del fútbol, donde no me exigía una presencia y no me exigía un cargo ejecutivo. Entonces, se planteó esta situación y después la duda que yo tenía era si ese cargo de asesoramiento iba a redituar de ambas partes, que yo me sienta cómodo y que Alianza pueda sacar provecho de ese asesoramiento, porque al no ser el ejecutor y no tener el plano ejecutivo, mi relación dependía, no mi relación, sino la ejecución de esa idea dependía del brazo operativo. Entonces, ahí hubo una primera etapa de evaluación, de diagnóstico, donde avanzamos poco. Perdón que te corte, ahí estamos hablando del año pasado todavía. Del año pasado. Porque nosotros estuvimos juntos en el evento este con Oscar, ¿te acuerdas? Y ahí tú recién habías empezado y me comentaste todo esto. Pero tengo entendido que eso cambió luego, ¿no? Luego cambia porque la primera etapa, mi asesoramiento era para juveniles, infantiles, infraestructura y ciencias aplicadas. La segunda etapa es para fútbol profesional, se incluye el fútbol profesional. Eso ya es este año. Este año. Y ahí es donde más se avanza. Obviamente que se avanza porque los tiempos de fútbol profesional son otros que los tiempos de fútbol formativo y de lo que es la infraestructura. Vos para avanzar en infraestructura a veces es lento porque tenés que evaluar muchos proyectos. Hay que ver la disponibilidad que se tiene desde el punto de vista económico, financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso no te permite avanzar rápidamente. En el fútbol profesional ya tenés que avanzar rápidamente porque tenés que armar toda una estructura de soporte que es la parte que me tocó a mí asesorar para que el futbolista, que lo ponemos siempre como la primera piedra y lo más importante que tiene un club, en definitiva, son los futbolistas. Más allá de la gente, de la historia y de todo lo demás, pero todo eso lo arman los futbolistas. Alianza es historia porque los futbolistas le dieron una historia. Claro, por Cuento, por Cugillas, por Velázquez, por Bailón, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando uno pone en el centro al futbolista, hay que hoy rodearlo de una serie de áreas que potencien ese rendimiento. Entonces, se empezaron a trabajar yo asesorando y la parte ejecutiva realizando esas situaciones. Lo primero que se hizo fue buscar un director deportivo, porque Bellina, que era el único director deportivo, pasó a ser parte de los menores y la parte formativa, donde están juveniles... Es donde se está desarrollando ahorita. Exactamente. José Bellina, más conocido por Coté, hoy le toca estar liderando menores infantiles y mujeres. Y se dividió, cosa que me pareció muy bien. O sea, esa reestructuración fue parte de tu trabajo. Bueno, para ser honesto, la salida de Coté fue una decisión de Coté. Ok. Al pasar Coté abajo, ya después quedó liberado, primera y reserva, y ahí empieza mi trabajo. Con Bruno Marioni. Donde lo que sugiero es la figura de Bruno Marioni como el director deportivo del fútbol profesional. Tengo una pregunta. Tú como parte del comando técnico de Ricardo, ¿qué hubieras hecho si Ricardo agarraba la U? Porque en algún momento se rumoreó eso, ¿no? Pero... Perdón que te pregunte, pero me da curiosidad. Hubiera sido difícil, ¿eh? Sí, pero nosotros ya lo habíamos charlado y yo sabía perfectamente. Porque además, antes de tomar este cargo de asesoramiento, al primero que le dije que iba a tomar el puesto de asesoramiento fue a Ricardo. Y le dije en qué términos lo tomaba. Por eso lo primero fue, incluso la primera presentación que creo que la hago acá para las redes sociales. Comento esto, que yo lo había charlado con Ricardo y que mi asesoramiento estaba en función del tiempo que pudiera no tener un trabajo ya concreto con el comando técnico. Claro, yo entiendo todo eso y me parece muy bien porque es parte de coordinar con quien tú vienes trabajando mucho tiempo. Es casi como una sociedad de alguna manera, no un equipo. 26, ya 27 años. Pero, pero, yo te pregunto a ti, que no pasó, yo sé, pero si hubiera pasado, te hubieran puesto entre el spa y la pared, la verdad. Obviamente, pero no hubiese... No había chances. No había, no había, no había posibilidades porque nosotros sabíamos que, este, y lo charlábamos de antemano, que no íbamos a tomar ningún equipo de Perú. Ok, ya estaba determinado eso. Ya estaba determinado. Mientras tú estuvieras acá, por lo menos. Ya estaba determinado que si iba a suceder. Sigamos, porque a mí sí me parece muy interesante el tema de la profesionalización real del fútbol. ¿A qué me refiero? En el Perú, y esto es una realidad, las instituciones, los clubes, vamos a decir, tanto de primera como de segunda, tienen demasiadas carencias en cuanto a su organización como fútbol profesional. Si tú en Alianza encontraste, me imagino algunas cosas bien hechas, otras cosas en donde había mucho por trabajar, imagínate tú que le queda a clubes más chicos que no tienen desde la infraestructura hasta la organización. Hoy que tú te vas a seguir con tu carrera al extranjero, ¿te sientes satisfecho con lo que le has aportado al club? ¿Sientes que has dejado bases que se van a poder seguir trabajando? Entiendo que esto es el principio. Y Alianza entiende que no es el final. Ah, está muy bueno. Imagínate que hoy, 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 al día de hoy, Alianza entrena en una sola cancha de césped sintético a los... En una cancha de césped sintético, para ser honesto, en cuatro o cinco canchitas de fútbol cinco, donde los juveniles a veces se entrenan ahí, a veces las mujeres y el fútbol infantil, que no es el lugar adecuado, ideal. ¿Por qué? Porque hay una sola cancha para fútbol infantil, juvenil y mujeres, en todas las categorías. Entonces, la reserva ya se mandó a EGB, pero todo el resto está funcionando acá, sin un gimnasio, es lo único que tiene Alianza. Entonces, la primer propuesta que se hizo al principio en todo este diagnóstico, esto hay que mejorarlo. ¿Y estamos camino a eso? Y estamos camino a eso porque lo primero que hay que hacer, y lo que propuse, es llevar a tope a Matute y todo lo que está, el predio de Matute. Hay que llevarlo a tope, a tope de sus posibilidades. ¿Qué significa a tope de sus posibilidades? Utilizar todos los recursos para dedicárselos al fútbol. Y todo el espacio, ¿no? Y todo el espacio. Entonces, ya se aprobó una cancha de césped sintético y se aprobó un gimnasio de 600 metros cuadrados. Esa es una muy buena noticia. ¿Para cuándo estará listo? Para abril vamos a estar ya, creo yo, inaugurándolo. ¿Tu puesto o tus funciones, las va a asumir alguien más? Hoy, como está la estructura, queda Bruno Marioni en fútbol profesional y reserva, y Coté Bellina en formativa infantiles y mujeres. Entiendo que el club está cubierto con dos cabezas importantes. Después, ya no es algo que... Ya, no, no. Pero tú no dejas una recomendación, por ejemplo. No, 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 yo en eso creo que hay algunas cuestiones que se pueden hacer en menores y demás, pero en fútbol profesional está muy cubierto. Primero por Bruno Marioni, que realmente es un hombre que conoce al medio. Primero con una carrera muy exitosa y larga como futbolista. Después, él hizo algunas incursiones, pero un técnico que se formó también en la parte de gestión. ¿Y por qué se lo elige? Porque conoce el fútbol desde adentro, porque conoce el fútbol como se dirige, y porque es un hombre que hizo gestión en su formación, y porque además tiene mucho carácter. Eso te iba a decir, se hablaba mucho de la personalidad de Bruno Marioni. ¿Eso fue un factor para ti, para escogerlo? Sí, fue un factor. Acá tenés que tener carácter para tomar... Para manejar las cosas. Para manejar y tomar decisiones. Hablando de las decisiones que ha tomado, como ya te habrás dado cuenta, Alianza es una caja de resonancia muy grande. Me imagino que pasa en todos los clubes grandes, pero en este momento estamos hablando de este club. Este club que, ante cualquier cosa, se generan un montón de rumores, ante cualquier cosa se genera un montón de información. Hay mucha gente que cubre Alianza, tanto en lo digital como en la prensa tradicional. ¿El equipo de este año es una responsabilidad compartida entre tú y Bruno Marioni? ¿Son ustedes los que armaron este equipo que estamos viendo? ¿Y Alejandro? Ahí hago un paréntesis. La primera parte de las decisiones, lo hemos charlado con Coté Bellina, había que reestructurar, había que tratar de bajar el presupuesto del plantel, etc. Y se tomaron algunas decisiones. A partir de la llegada de Bruno y de Alejandro Restrepo, cada uno de los futbolistas que se incorporaron tuvieron el visto bueno de Bruno Marioni y de Alejandro Restrepo. ¿Y suyo? Y mío, donde obviamente lo que yo les di fueron herramientas de evaluación y muchas de esas herramientas se utilizaron. Y muchas Bruno y Alejandro, a través del conocimiento que tienen de gente del medio, hablando sobre, preguntando el profesionalismo, cómo se manejan en su vida particular y demás. No es que solamente se utilizaron datos que son importantes, pero no son únicos. Y hay otros datos que hasta son más importantes que el factor humano. Es decir, yo puedo ver, ah, qué bien que corre, qué bien que salta, qué bien que pasa la pelota. Pero después hay otras cuestiones que tienen más peso o tanto peso como lo anterior. Entonces, cada uno de los futbolistas que vinieron fueron evaluados de todos los lugares. Esta es una pregunta jodida, pero es algo que te quiero decir porque lo veo, lo leo, lo siento por todos lados. ¿Recibiste tú algún tipo de presión externa? Ninguno. ¿Por parte de algún dirigente? Ninguno. No existe eso. Ninguno. Nada. Cero. Cero. Ningún tipo de injerencia, sugerencia, nada. Yo me dediqué a asesorar y hubo una parte que se dedicó a ejecutar. Perfecto, perfecto. Está buenísimo eso. Este cambio de análisis, porque me parece que los años anteriores o en Alianza no se tomaban en cuenta algunas cosas para la hora de contratar. Esto que tú comentas de hacer toda la evaluación de números y hacer toda la evaluación humana, ¿es porque se quiso un poco cambiar el perfil del jugador que quieren ahora en Alianza Lima? En realidad, no estoy hablando de perfiles, sino de desarrollar una idea. La idea que tenía el técnico, se elige un técnico que tiene una determinada metodología y una capacidad. Entonces, había que satisfacer. ¿Y por qué se lo elige? Porque hay una directa sincronía entre lo que piensa el director técnico y lo que el club quiere lograr desde todo punto de vista. Desde el rendimiento, desde el profesionalismo, desde la imagen, etcétera, etcétera. Porque, en definitiva, una institución es todo. Proyecta. ¿No es cierto? Claro, claro. Entonces, vos te proyectás y decís, bueno, ¿qué es Alianza Lima? Bueno, Alianza Lima es un equipo que tiene un sentir y una característica determinada para el juego. Entonces, había que traer a alguien que tenga un sentir. Ejecutar a eso. Y una característica para ese juego. Lo que la gente quiere, profe, y yo siempre creo esto, es ganar. La gente, si ganas, todo se hizo bien y si pierdes, todo se hizo mal. Es un análisis simple y seguramente vacío de contenido. Pero de acá para afuera es lo que se evalúa. Yo puse un posteo que decía, los que hoy critican son los mismos que van a alabar si todo sale bien y los que hoy alaban son los mismos que van a criticar si todo sale mal. Nos movemos por el resultado. No hay ninguna duda. El hincha de Alianza lo que quiere hoy es hacer una buena Copa Libertadores. Con el equipo que tenemos, tú confías que vamos a poder competir de una manera diferente, que vamos a poder, no te digo un objetivo deportivo de llegar a cuartos, llegar, no. Competir. Sentir que salimos a un campeonato internacional y que nos podemos parar a competir. Bueno, esa fue la idea, de armar un equipo que sea competitivo y competente en todos los campos que le toque, en el plano nacional y en el plano internacional. Eso es lo que se buscó como objetivo. Yo entiendo que están todas las herramientas dadas como para que esto se logre. Ojalá así sea. Me imagino que a lo lejos vas a estar pendiente igual. No tengas ninguna duda. Y que has establecido aquí algunos lazos y algunas relaciones que perdurarán en el tiempo. Porque, por lo que te conozco, tú sabes valorar a la gente buena, a la gente que se relaciona. De hecho, muchos de los que están aquí fueron porque me pareció que tenían que estar en Alianza. ¿Como Yacomo, por ejemplo? Yacomo, como Ezequiel Caps, que hoy es el segundo preparador físico y que es institucional y que va a ir bajando línea en todo lo que tenga que ver con la preparación física. Como César Vizcarra, que es el ingeniero en estadística que va a armar una base de datos para que Alianza tenga datos propios. Cuando los futbolistas, por ejemplo, con el tiempo vamos a ver qué pasa con un futbolista cuando juega en distintas alturas, cómo son sus rendimientos. Qué pasa cuando juega en un determinado horario, qué pasa con una determinada temperatura. Cómo impacta eso para también poder tomar algunas decisiones. En el fútbol de hoy eso es no dar ventaja, ¿no? Porque hoy todos miden, todos hacen, todos evalúan. Y quizás nosotros tenemos que ponernos a la par para poder competir. Es que esto que estamos intentando hacer en Alianza, instituciones que lo tienen hace años. Sí, por supuesto, claro, venimos de atrás. Hace años, entonces es empezar a equiparar lo que tienen los demás y que lo tienen algunos de los competidores de Copa Libertadores. Entonces, ni te cuento si vas a Brasil, ni te cuento si vas a Argentina. Yo me acuerdo, y con esto vamos cerrando, alguna vez estuvimos en Vitoria, tú te acordarás, tuvimos una charla y tú me decías, mira, Vitoria es un club que en ese momento estaba en tercera y tenía tres canchas de entrenamiento, un colegio, dos gimnasios, una piscina. Estuvimos ahí entrenando en la división y decíamos... Para la primera división. Exacto, y estaba en tercera, imagínate. En ese momento había caído, pero tenía esas instalaciones. Y tú me decías, esto es lo mínimo que deberían tener todos los clubes para que puedan empezar a cortar la brecha, porque el hincha evalúa lo que pasa en la cancha, eso es inevitable. Y yo también cuando veo un partido evalúo. Pero atrás de eso hay un montón de cosas en el fútbol de hoy que como tú dices, se tienen que empezar a equiparar para poder en algún momento tratar de darle la vuelta. Y está bien, y todos lo hacemos, a nadie le interesa qué pasa del lunes al domingo. El hincha paga una entrada y quiere ver a su equipo, lo quiere ver ganar, lo quiere ver competir, lo quiere ver correr, después no le interesa, ¿qué hace? Eso no es un problema del hincha. No, no, es el fútbol, es así. El fútbol es así. Lo que pasa es que los que estamos en esta, hoy le llaman industria, sabemos qué es lo que pasa en el mundo del rendimiento y para dónde va el mundo del rendimiento. Entonces vos te tenés que poner lo más cerca posible de ese mundo. En los 80 el mundo del rendimiento era de una manera y Perú competía porque era parecido. El talento era lo más importante de repente y en eso destacábamos. Sí, todo el mundo tenía una cancha entre Sudamérica, estamos hablando de Sudamérica. Salvo Brasil, que por algo Brasil ya tenía muchos campeonatos mundiales. Brasil siempre estuvo adelante en todo lo que era el apoyo y la infraestructura para los futbolistas. Otro vuelo. El resto de Argentina pasando por toda la región. Era lo mismo, hay fotos, yo te muestro fotos de Ricardo Gárezca entrenando en Boca y debe ser la misma foto que puede tener Cuesta, Cubilla o La Rosa entrenando en una cancha acá en Perú. No, además entrenaba y después se jugaba en la misma cancha. Era lo mismo. Y entrenaba y se jugaba en la misma cancha y así estaban las canchas, era toda la parte central de tierra y los costados, las áreas, algo de pasto y así jugaban. Con el tiempo eso fue modificándose, modificándose y ahí qué pasó. Perú no fue acompañando ese crecimiento y al resto, hoy, vos que te toca ir con la selección a distintos lugares del mundo y a visitar a distintos jugadores deseleccionados en el mundo, ves que eso cambió. No, increíblemente. Radicalmente. Increíblemente, claro que sí. Radicalmente. Ya no existe lo otro. Los campos de juego, siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo. Cuando vos jugás en un campo de juego en mal estado, la velocidad de la pelota es diferente porque el futbolista no le puede dar una velocidad porque la pelota parece que tiene conejos adentro y cuando vas a una cancha hoy híbrida que la pelota recorre un 30 o un 35% más de velocidad, es otro juego. Es otro juego. Entonces, el jugador que está adaptado a eso, te juega una velocidad que tu jugador que no está adaptado a eso, lo sufre y te sacan ventajas. Entonces, eso, me digan lo que me digan, es así. Lo que pasa es que esa es la realidad. O sea, uno puede tener una opinión, uno puede pensar que esto es así, pero la realidad es la realidad. Y la realidad en el fútbol mundial, después si les gusta o no es otra cosa, es la que tú estás describiendo y yo creo que hoy los clubes, las selecciones, los equipos que quieran competir tienen que adornarse a la realidad porque si no, van a quedar desfasados y van a quedar fuera y después los resultados no van a poder ser los que los hinchas y los que queremos ver fútbol podemos esperar. Es que ese futbolista que te juega con una velocidad de pelota de 30 o 35% más entrena en una cancha que le permite generar ese proceso de adaptación. Entonces, para ese futbolista después es algo cotidiano. Jugar con una velocidad de la pelota, hacer un control, pa, 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 y los tipos tienen una velocidad y cuando llega tu futbolista que no está acostumbrado al pase fuerte, cuando viene la pelota fuerte no está acostumbrado al control, el control se le va un poquito más largo, el pase no es tan fuerte que lo pueden interceptar, empiezan a haber cosas en el rendimiento que 1, 2, 3, 4, 8, 50 acciones te terminan sacando ventaja. Claro, porque hoy un segundo es mucho más valioso. Bueno, entonces uno tiene que lograr que al futbolista que uno va formando le saquen la menor cantidad de ventaja posible en ese tipo de cuestiones que depende de la planificación y de la estructuración que tiene un club en el mediano y largo plazo. Entonces vos podés hoy elegir de una manera... El tema pasa por otro lugar, es cómo vos proyectás en el corto, mediano y largo plazo para que esas diferencias que hoy tiene el Perú se vayan zanjando, teniendo en cuenta que no solamente dependés de vos mismo, dependés de una sociedad futbolística que tiene que crecer, pero si vos empezás a tirar la vara para arriba te van a acompañar, no tengas duda. Sí, porque no les va a quedar otra tampoco. Podríamos conversar de verdad horas con Néstor, lo hemos hecho alguna vez fuera de micrófono, a él le encanta hablar del fútbol, a mí también, y además creo que recibe una recepción acerca de todos estos conceptos. Ojo, yo no soy un fan del fútbol moderno, pero creo que si quieres competir en el fútbol moderno tienes que, como dicen, ayornarte, acostumbrarte, adecuarte y competir con todas esas cosas. Te voy a hacer un truco porque te quiero relajar un poquito. Pero por supuesto. Sé que estás en un día lleno y tenso y seguramente seguiremos charlando después. Pero una corta porción por no. A pesar que Néstor Bonillo hoy se despide de Alianza, ¿Alianza va por buen camino? Sí. Sí, perfecto. Confiaremos en eso y que los resultados se puedan dar. Esto es un truco muy rápido y sencillo, Néstor. Venía pensando que tú ya habías tenido experiencia viendo trucos y no quería hacer el truco clásico de por favor, Néstor, saca una carta. Quería hacerlo al revés. Quería que tú toques una o digas en voz alta una de las que pasa y juguemos con ese número. El as, este as. Este as de diamantes. El as de diamantes. Yo lo que voy a hacer, y acá reconozco que hay una pequeña trampa, es ubicar la mitad de la baraja. Yo te garantizo que ese as está exactamente al medio. Bien. Estamos hasta ahí, nada raro, ¿verdad? No. Las cartas, entonces elegí el as. Lo tenemos en el medio de la baraja, corto. Y todo inicio, todo cambio, es un nuevo inicio, un nuevo camino, ¿verdad? Es un camino que está en blanco. Tú llegaste acá y no sabías cómo iba a ser. Hoy te toca otro reto, no sabes cómo iba a ser. ¿Sí? Y si yo hago así, esto también se convierte en un nuevo camino. Porque todas las cartas se convierten en blancas, menos una, menos el as, que es la carta que te va a acompañar. Ahora, mira, si yo hago así, pon la mano así, y te doy el as, se convierte en un lienzo nuevo. Te lo dejo para que puedas pintar ahí una nueva historia. Maravilloso. Gracias, Néstor. Nos vemos. Gracias. Increíble, ¿verdad? No sé cómo, carajo, lo hizo. No sé cómo, carajo, lo hizo.